En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada de casos, es decir, estos 29 mil 616, como están en relación a la entidad federativa en la cual residen. Y bueno, aquí podemos ir notando cómo además de que son malas entidades federativas que empiezan a presentar estos colores más vivos, que en su momento hablan de mayor carga de enfermedad. Así también hay entidades federativas que hace uno o dos días tenían el color, digamos, rojo y ahora tienen un color ya más oscuro, lo que quiere decir que continúa incrementándose esta carga de enfermedad. Las podemos identificar rápidamente en la siguiente diapositiva, en donde las vemos en orden descendente, para poder rápidamente identificar cuáles son esas entidades federativas que concentran la mayor carga de enfermedad. Lógicamente son las primeras y las que tienen las barras más oscuras, que además es el mismo color que está representado en el mapa, así como las entidades que tienen una menor transmisión y por lo tanto todavía una menor actividad al interior de cada una de ellas. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí esa carga activa de enfermedad, es decir, los siete mil 802 casos. Vemos también que ya son menos las entidades federativas que están en color verde, lo que representaría una carga baja de los últimos 14 días y son casi la mayoría de los estados los que empiezan a tener una actividad importante en relación al incremento de los casos, sobre todo de la epidemia activa, porque estamos viendo el mapa de los últimos 14 días.